42 piezas, 32 esculturas de personajes mitológicos, metáforas y simbolismos, además de 10 pinturas de obra gráfica, componen la exposición Sueños de Libertad de Leonora Carrington, muestra del surrealismo que se exhibe en el Museo PE. Las 32 esculturas son mediano formato, producidas mediante el vaciado al bronce bajo, entre los años 2009 y 2011, mismas que son propiedad del Dr. Pablo Weiss Carrington, hijo del artista. De igual forma, se expondrán 10 obras gráficas y pinturas propiedad del Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Galería Oscar Román y del coleccionista Alfredo Rivas. Sueños de Libertad se exhibe en el Museo PE del 30 de junio al 17 de noviembre de 2017, en un horario de lunes a sábado de 9 a 17 horas, con entrada libre. Con esta muestra, Puebla celebra el centenario del nacimiento del artista inglesa, pero con naturalidad mexicana. La exposición fue curada por la directora del Museo PE, Evelyn Flores Rueda. En ella se destacan las obras En Esta Casa de 1957, La Tecolota en 2009, Ancestro en 2009 y La Inventora del Atole en 2011. Cristóbal Ovato, Tribuna Noticias. En esta Casa de la 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 Casa. Gracias.